hola hola bienvenidos una vez más a mi canal JustMTZ y hoy les traigo esta bonita idea reciclar nuestras arracadas bueno pues los dejo con el vídeo para reciclar nuestras arracadas vamos a necesitar hilos una tarjeta y una tijera ahora vamos a estar enredando el hilo en nuestra tarjeta de esta forma ya que dimos como unas 60 vueltas vamos a estar cortando el hilo y lo vamos a estar sacando de nuestra tarjeta ahora vamos a colocar el hilo de esta forma y lo vamos a estar sujetando con otro hilo ya que lo tenemos sujetado lo vamos a cortar vamos a necesitar 5 amarillos 5 rojos y 6 naranjas ahora lo voy a estar colocando en la tarjeta de la forma que ya les había mostrado anteriormente y lo vamos a estar sujetando por la parte de arriba con el mismo hilo color amarillo y vamos a estar haciendo un nudito después de poner el amarillo voy a estar pasando a colocar el color naranja de la misma forma y lo voy a estar sujetando con un hilo del mismo color y lo voy a estar sujetando con un hilo del mismo color y pues así se va a ir viendo entonces ya no me voy a ir colocando y lo último ya que tenga yo todos los voy a ir abriendo bueno ya que lo tengamos todos nuestros hilitos así puestos pues ahora vamos a empezar a recortarlos de esta manera por todos pues ahora vamos a estarlo peinando hacia abajo y ahora voy a estar pasando a peinarlos con un fray y voy a estar recortando todos los hilos y voy a estar recortando todos los hilos bueno pues así nos quedaría nuestros aretes, nuestras cercanas recicladas espero les guste esta idea de los arequitos así bueno pues no olviden suscribirse, comentar, regalarme un like y nos vemos en otro video adiós